¿Qué onda people? ¿Cómo están? Yo soy WebArt y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Blackout Respa Mission 5. Como vieron en el título y en la miniatura, el día de hoy les traigo una guía completa para que puedan aprender a jugar Blackout desde el inicio hasta el final. Es muy importante que se queden hasta el final del vídeo porque si hay una cosa que no entienden probablemente esté ahí explicado. Dentro de este vídeo habrán pequeños consejos los cuales les podrán servir para poder jugar de una mejor manera. Así que les recomiendo que no se salten nada del vídeo y sin nada más que decir, ¡comencemos! Ok, una vez ya dentro del juego estamos en la pantalla inicial y como pueden ver aquí tenemos distintos modos de juego los cuales podremos jugar. Por acá tenemos el mundo abierto, de este lado el PvP y el Zombies que aún no está habilitado. Pero ¿qué les parece si comenzamos con nuestro avatar? Este de acá vendría siendo nuestro menú para poder vestirnos, por aquí tenemos los uniformes, los accesorios de cintura, la pistolera de nuestra pierna, los chalecos, los cascos, las armas y nuestra apariencia por esta parte de abajo. Vamos a crear un nuevo avatar para poder explicarles todo esto desde el comienzo. Ustedes si son nuevos jugadores van a aparecer de esta manera y como primer consejo que les doy les recomiendo que no gasten todo su dinero en accesorios para su personaje. Si son nuevos jugadores probablemente comiencen con muy poca plata y lo principal yo diría que sería que cambien su arma, ya que esta arma de acá no está automática como estas dos y esto en las distintas partidas ya sea que jueguen el PvP o el mundo abierto les va a afectar a la hora de disparar. Pero realmente si desean personalizar su avatar realmente es bastante fácil. En la parte de apariencia por acá podemos cambiarle el color de la piel a nuestro personaje, también el color del pelo o incluso cambiarle el pelo. Por ejemplo vamos a ponerle este de acá, le vamos a poner un color más claro y por acá incluso podemos cambiar el color de los ojos de nuestro personaje. Y arribita, las cejas e incluso la boca que estaría por acá. Por ejemplo yo voy a dejar mi avatar así y simplemente le damos por acá y estaríamos otra vez en esta pantalla. En la parte de uniforme claramente podemos cambiar la ropa de nuestro personaje, yo por ejemplo le voy a poner esta blanca o esta mejor que ya la tengo comprada, la equipo y listo. En lo que vendría siendo los cinturones es lo mismo si lo tienen comprado y si no lo compran y se lo pueden equipar. Y por acá abajo se nos desbloquearían dos nuevas opciones que sería el editar y el camuflaje. Si le damos en la parte de camuflaje como pueden ver aquí podemos cambiarle la tonalidad a nuestro cinturón. Voy a ponerle yo que sé esta blanca para que vaya acorde a nuestra vestimenta, la equipamos y listo. Y en la parte de editar es bastante fácil, como ven aquí hay distintos puntitos entonces simplemente le damos clic a uno y se nos desbloquearía todas estas opciones que le podemos poner a nuestro cinturón. Por ejemplo esta pistolera, acá atrás le podemos poner esta bolsa la cual si la equipamos la podemos mover con esta nueva opción. Entonces simplemente por acá movemos el mouse y como pueden ver la podemos mover, la podemos dejar por acá e incluso podemos poner otra bolsa, por ejemplo esta y la dejamos acá. Y en estas dos opciones que tenemos también podemos cambiarle el color, lo podemos poner blanco ahí, esta también la podemos poner blanca y listo, la equipamos. Por este lado también podemos encontrar la pistolera de la pierna que la podemos equipar, desequipar o cambiarle el color. Yo en este caso la voy a desequipar. Y en los cascos vendría siendo lo mismo, podemos equiparnos tal vez este de acá, lo podemos camuflajear, también lo podemos editar y como pueden ver todos estos puntitos son modificables. Por ejemplo este de acá nos pone las máscaras, este de acá las gafas, este de acá nos ponen los cascos, el de atrás nos pone como un peso para que no se nos vaya la cabeza para el frente. Aunque realmente esto no afecta en nada en la jugabilidad pero pues es un accesorio que se ve bastante bien. Y por acá adelante podemos poner las gafas de visión nocturna, yo por ejemplo le voy a poner esas, aquí arriba podemos ponerle este camuflaje y acá este sensor. Y como pueden ver ahí tenemos el casco editado y lo mismo podemos hacer con estos otros accesorios. Y como pueden ver también con este accesorio podemos hacer distintas combinaciones que realmente quedan bastante bien. Y con los chalecos realmente es lo mismo, podemos equiparnos cualquiera, le podemos dar camuflaje, le podemos dar editar y dependiendo del chaleco nos van a salir otras opciones. Y lo mismo sería con las armas, dependiendo del arma que tengamos, por ejemplo equipémonos esta, le podemos dar editar y aquí podemos cambiar los accesorios. Aunque yo creo que esto de las armas lo explicaría más en otro video ya que realmente depende mucho del arma nuestras partidas. Y tener todos estos parámetros de una forma correcta y bien configurada realmente va a ser la diferencia. Entonces pues si quieren editar su arma realmente es lo mismo, aquí tienen las miras, por acá miras cortas, también encontramos miras largas como estas de acá. En la parte de acá también podríamos poner silenciadores y como ven las estadísticas de nuestra arma han cambiado. Así que esto mejor para otro video. Y en la parte de la tienda encontramos la moneda que podemos comprar, los boosteos de XP y los distintos pases los cuales algunos si tienen sus ventajas. Pero pues obviamente todo esto con Robux. Y en la parte de opciones aquí podemos encontrar el audio, los gráficos y los controles. Que les recomiendo que si o si no toquen nada acá porque si lo desconfiguran no lo van a poder poner como estaba antes. O sea que no hay ningún botón para poder reiniciar estas configuraciones. En lo que vendría siendo aquí sonido pues ustedes si lo pueden modificar como ustedes quieran. Y los gráficos simplemente les recomiendo que este de acá lo mantengan siempre en alto. Y estos tres que están por acá pues si el juego les va laggeado desactívenlo. En caso de que no pues déjenlo así. También por este lado podemos encontrar lo que vendría siendo las invitaciones para poder jugar con amigos. Y si su amigo está en este mismo menú simplemente le dan acá, lo invitan y a su compañero le saldría por esta esquina una invitación. El tema de las estrellas casi se me pasa, las estrellas simplemente es la XP que ustedes van consiguiendo en las partidas. Ya sea que jueguen PvP cada que eliminen a un jugador van a conseguir experiencia. Al igual que en el Open World cuando ustedes eliminen a un jugador van a conseguir experiencia por eliminarlo. Esta experiencia les va a servir para poder comprar distintos accesorios que necesiten las estrellas para poder conseguirlo. Por ejemplo estas gafas de visión nocturna que están por acá. Dice que ocupan 3 estrellas más el dinero, entonces dígamosle que si compran esto de 3 estrellas no las van a perder porque es su experiencia de juego. Y ahora si he explicado todo lo anterior comencemos con los modos de juego y empecemos con las partidas rápidas. Y después de esa pequeña intro ya podemos comenzar con lo que vendría siendo el 2 vs 2. Este modo de juego consta de 4 jugadores los cuales van a entrar en un mapa pequeño. Y dependiendo del lado en el que te toca el juego va a decidir si tienes que defender o asegurar el objetivo. Aunque esto lo puedes identificar bastante fácil si te toca más cerca o más lejos del objetivo. Cada que entres a este modo de juego el mapa irá cambiando, jugando en el mapa de oficina, el oscuro de la ciudad, en esta pequeña estación y otros más. Dependiendo del color que te toque dentro de la partida esto va a decidir si tienes que defender o atacar. Por ejemplo el equipo azul siempre es el que defiende el objetivo. Y el equipo rojo es el que lo tiene que asegurar. Este modo de juego realmente la gente lo juega de dos maneras. Intentando asegurar el objetivo. O el más común que sería eliminar a todo el equipo contrario y ganar la partida. Si te toca asegurar el objetivo lo que tendrás que hacer es acercarte hacia donde esté. E intentar que la barrita que se va a marcar en el objetivo llegue a su 100%. Y si te toca el otro equipo simplemente lo que tendrás que hacer es evitar que el otro equipo intente capturarlo. Hay que aclarar que el equipo que consiga las 3 rondas es el que va a ganar la partida definitiva. Y para el 5 vs 5 simplemente sería lo mismo. Nada más que en estas partidas se agregan 3 jugadores más. Siendo estas partidas un poco más intensas que el 2 vs 2. Pero la jugabilidad es la misma, las mecánicas son las mismas y los mapas son los mismos. Así que teniendo estos dos explicados vamos con el 25x25. Este modo de juego realmente es un poco más extenso y un poco más hardcore. Ya que tendrás que ir bastante bien equipado con gafas de visión nocturna. Armas que te puedan servir para larga o corta distancia. Ya que este modo de juego cuenta con dos equipos los cuales tendrán que ir dominando distintos puntos de control. Y al final el equipo que consiga más puntos de partida va a ser el que va a ganar la partida. Al igual que en el menú de respawn vas a conseguir otros puntos los cuales vas a poder cambiar por accesorios dentro de la partida. Este modo de juego realmente es bastante bueno pero realmente está un poco mal optimizado. Ya que el mapa es interactivo destruyéndose partes de los edificios. Aparte de la gran cantidad de jugadores que hay por servidor. Y eso hace que este modo de juego realmente pueda laguerte un poco la experiencia. Pero eso no quita lo divertido y lo fascinante de este modo de juego. Y también este modo de juego cuenta con el mismo menú de curación que está en el open world. Así que vamos para allá y te lo explico. Y ahora si para ir dándole fin a este video vamos con el open world. Para el mundo abierto tenemos tres modalidades que pues esta no está habilitada. Esta es para crear los servidores privados. Que si yo le voy acá me va a mandar un servidor privado pero solo yo. Esto de acá es para crear servidores con clave que esto se paga con robux. Y este de acá que yo tengo está expirado. Pero dígamosle que si yo quiero compartir este servidor simplemente le doy acá. Lo copio. Y la otra persona que tenga este código lo pega por acá y le da simplemente unirse. Volviendo acá al mundo abierto simplemente le damos acá y nos estaría buscando una partida pública. Como pueden ver acá ya estamos en el mundo abierto. Y aquí tenemos dos puntitos los cuales nos va a indicar donde podemos reaparecer. Por este lado también tenemos las mismas opciones que teníamos en el menú principal. Y para reaparecer en algún punto simplemente le damos por acá y acá abajito se nos desbloquearía esta opción. Como pueden ver aquí ya estamos en la modalidad. Y una de las cosas increíbles que tiene el mundo abierto es que podemos jugar en primera persona o en tercera. Dándonos claramente más visión a la hora de apuntar, movernos para los lados y a la hora de eliminar a los enemigos. Un menú bastante importante que también tenemos en el mundo abierto es el menú de interacción. Si le damos a la tecla tab en este menú podemos encontrar la parte de curación. Para poder hacer distintas animaciones. Y uno bastante importante es esta banderita. Si agarramos algún color en esta banderita nos va a marcar todos los jugadores que tienen este color. Esto es bastante importante para cuando tengamos que hacer misiones especiales. No perdamos a nuestros compañeros de equipo por el mundo. Por ejemplo me voy a cambiar a color rojo y podremos ver a todas las personas que tienen el color rojo. Lo mismo pasa con el amarillo. Por ahí hay uno. Al igual que con el azul. No hay nadie de azul. Con el verde. Y con el naranja. Que no hay nadie de naranja. Y ya si salimos de esta habitación por este lado encontramos a este señor. Si le damos a la F volvemos al menú principal y podemos cambiarnos por acá nuestro atuendo. Y si le damos a este otro puntito que está por acá vamos a poder aparecer en la otra ciudad. Que como pueden ver si vamos por allá vamos a encontrar civiles e incluso otros militares. Pero realmente el respawn principal es la base militar así que vamos para allá. Ahora si estando acá nuevamente por este lado podemos encontrar distintos accesorios que podemos equiparnos y llevar a la batalla. Y también aquí encontramos la curación. Como ven la curación que nosotros llevamos es limitada así que si se nos llega a acabar simplemente venimos acá y volvemos a recargar. Y lo mismo por acá. Si nosotros ya no tenemos balas o se nos gastó en el campo de batalla simplemente venimos acá y recargamos. Aunque también después de cada base cuando ya no hay enemigos del cielo suele caer un drop. Este drop viene con mucha munición y bastante curación para todo el equipo. Así que también esa es otra forma de volver a recargar todo nuestro inventario. Si salimos de este edificio y siguen la misma ruta que yo vamos a encontrar el depósito de coches. Como pueden ver aquí ya estaría el depósito de coches y aquí al final encontraríamos el spawn de los vehículos. Vamos a irnos tal vez al número 6 pero desde el 1 hasta el número 10 que está hasta allá podemos aparecer coches. Si le damos en este panel a la F aquí nos saldrían nuestros coches e incluso podríamos comprar coches en esta parte. Como pueden ver este sería el coche inicial que pues realmente está bastante barato. Y si le dan por acá aquí podrían configurar lo que vendría siendo el camuflaje del coche. Ponerle artículos extras como por ejemplo una torreta que pues si se la ponen les van a cobrar más. Y dependiendo del coche tiene sus propias configuraciones. Entonces por ejemplo yo voy a sacar este coche que ya lo tengo. Entonces vamos a subirnos y ahora sí vamos a ir a la parte de los aviones. O mejor dicho de los helicópteros. Voy a dejar mi coche por acá y si siguen la misma ruta que yo pues realmente está bastante fácil. Por allá salimos y de este lado encontraríamos el helipuerto. Este helipuerto que tenemos por acá realmente funciona de la misma manera que los coches. Entonces venimos al panel que está por acá. Le damos a la F y como ya habíamos sacado un coche simplemente lo vamos a eliminar. Y ahora sí nos dejaría volver a sacar otro vehículo. Y ahora sí voy a sacar este helicóptero que tengo por acá. Y vamos a irnos rápidamente a una base para poder sacar a los civiles. Y mostrarles dónde los tienen que dejar. También por acá les voy a dejar este mini mapa porque realmente el mapa del mundo abierto es bastante grande. Como pueden ver en este mapa encontramos zonas verdes, zonas rojas, signos de exclamación y zonas blancas. Las zonas verdes simplemente son zonas en las cuales vamos a poder reaparecer. O son zonas seguras para nosotros. En cambio en las zonas rojas si llegamos a ir si vamos a encontrar enemigos. Y pues claramente van a haber tiritos. Las zonas en las que están con signos son las zonas en las cuales podrán haber enemigos si es que manejamos en carro. Y las zonas blancas son zonas en las cuales hay edificios pero no hay ni enemigos ni son zonas seguras. Así que explicado ese mini mapa vamos a irnos a esta zona. Vamos a extraer a dos rehenes y les voy a decir dónde los tienen que dejar. Así que ahora vamos a tomar el helicóptero y vamos a dirigirnos a esa base enemiga. Otra cosa que también les recomiendo es que si son nuevos jugadores y quieren jugar mundo abierto. Busquen algún equipo en los servidores públicos ya sea hablando o incluso metiéndose en el mismo color con la banderita. Y de esta forma normalmente vas a encontrar equipo para poder hacer bases en conjunto. Ahora si que estoy en la base enemiga simplemente voy a extraer a dos rehenes. Eliminar a los enemigos que estén por la base y los voy a llevar hacia la base militar. Así que un cortecito rápido y ya volvemos. Ahora si elimina a la mayoría de enemigos y como pueden ver aquí tengo a un civil que lo vamos a tomar. Y aquí tengo al otro. El máximo de civiles que podemos llevar por partida son dos. Así que pues me voy a llevar estos dos y lo vamos a llevar a la base militar. Pero primero hay que subirlos al helicóptero que realmente es bastante fácil. Simplemente vamos a esperar a que nos sigan. Como pueden ver ahí están siguiendo mi camino. Y vamos a llegar otra vez al helicóptero. Si les cuesta subirse como por ejemplo en este momento a mí. Simplemente van a mover su vehículo y van a buscar ellos nuevamente el asiento para poder sentarse. Y ahora si los dos civiles estén sentados vamos a volver a la base militar por donde venimos. Y tendremos que llevarlos a la siguiente zona. Como pueden ver ya estamos llegando a la base militar. Y esta zona que está por acá es la zona de refugiados. Simplemente tendremos que acercarnos con el helicóptero en el vehículo que andemos. Y como pueden ver ahí los civiles desaparecen y nos van a dar una recompensa de dinero. Y pues nada gente eso sería todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado y por supuesto les haya servido. Si les quedó alguna duda por supuesto que lo pueden poner abajo en los comentarios. Y en otro video lo estaríamos resolviendo. Nos vemos dentro de tres días con un video nuevo. Yo soy Webart y nos vemos. Chau. Chau. Chau.